Las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, la Universidad de Carabobo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad Central de Venezuela serán las encargadas de garantizar la credibilidad del plebiscito nacional del próximo 16 de julio en Venezuela. La universidad está acostumbrada a aceptar estos retos, porque la Universidad Venezolana y en este caso la Central, que es primero que la República, que en pocos años llega a 300 años de historia, le está diciendo de nuevo al país, las universidades hermanas, las universidades de gestión privada, las universidades de gestión pública como somos nosotros, que vamos a salir adelante y que el futuro se respeta. El acto estuvo presidido por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El primer vicepresidente del Parlamento explicó los pasos a seguir para realizar el voto en la consulta. Cuatro estaciones conforman la herradura para el sufragio. Van a haber dos cuadernos electorales con capacidad para 320 firmas en cada uno de ellos. Se espera que hayan 650 boletas de votación por cada una de las mesas, 650 volantes de compromiso que serán entregados finalizados al acto de votación, un acta de escrutinio que se dará al final y una urna electoral por cada mesa donde el elector va a depositar esta boleta. Va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y como todo proceso, si hay cola, obviamente se permitirá que la gente participe. Lo primero, el elector va a entregar su cédula de identidad al miembro A, quien es el que va a verificar que en efecto sea mayor de 18 años y que pueda participar en este proceso. Seguidamente, luego que el elector entregue su cédula de identidad, pasará al punto B, donde el miembro A le entregará la boleta y ahí podrá entonces decidir la opción sí o no en cada una de estas preguntas, para luego ir entonces a el miembro B y depositar efectivamente su boleta. El proceso de consulta nacional también lo podrán realizar los venezolanos que viven fuera del país. Están confirmadas ya 200 ciudades alrededor del mundo en las que todo venezolano mayor de 18 años va a poder decidir. Los venezolanos que ven en el exterior y quieran en su ciudad organizar un punto, envíen al correo electrónico venex16j.com y ahí podrán entrar en contacto con el equipo técnico para poder verificar si el centro que quieren poner a nivel internacional cuenta con las características y con la rigurosidad para poder contar con este proceso. Muchos de los centros de votación están directamente relacionados con recintos religiosos. Sin embargo, los templos no serán utilizados por tratarse el domingo de un día de culto. Las tres preguntas planteadas desde el pasado lunes se mantienen. ¿Rechaza y desconoce la realización de la constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional? Sin embargo, momentos antes, durante la realización de un foro sobre la independencia de poderes en Venezuela, se generó una discusión sobre el tema. Representantes del denominado chavismo disidente cuestionan el número y el contenido de las interrogantes. Una sola. La pregunta tiene que ser la que no hizo el presidente Maduro para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que ser la de si el pueblo venezolano desea establecer y desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la constitución del 99. Se nos ha planteado que solamente hiciéramos una consulta con el tema de la constituyente. Y nuestra respuesta es que este problema no comenzó solamente con la constituyente. Sí, hay que rechazar la constituyente, por eso es la primera pregunta. Pero el centro de este conflicto no es solamente la constituyente. El golpe de Estado comenzó a partir del 1 de abril y se ha venido profundizando a lo largo de estos días. Secundar las preguntas que están establecidas es convocar lamentablemente a la generación de un escenario de confrontación y de gobierno paralelo buscando la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que por supuesto genera condiciones para una guerra civil y después instaurando un gobierno paralelo que no tiene ningún sentido porque hoy somos una nación y no queremos dividirnos. ¿Qué puede tener de ilegal eso? Bueno, si genera algún tipo de división en la Fuerza Armada bien bueno porque los funcionarios de la Fuerza Armada que no quieran defender la constitución tienen que ser apartados. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz participó en el foro sobre la independencia de poderes en el país. Lo que inicialmente era un acto presencial se convirtió en una videollamada. Ni eso pudo realizarse. Alegando problemas para su seguridad personal la cabeza del Ministerio Público se comunicó vía telefónica. La convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente a criterio de quien les habla no va a resolver los grandes problemas que afectan a la población. Pareciera más bien que tal convocatoria es como una distracción para esconder los verdaderos problemas que tiene el país. que tiene la sociedad venezolana y para que la población se olvide de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo Nacional en la solución de la penosa situación que estamos viviendo. Y quieren lograrlo con su disminuido o con un disminuido y escaso apoyo popular. También hay expectativas con respecto a la fecha de la consulta. El gobernador del Estado Nueva Esparta el oficialista Carlos Mata Figueroa publicó un tuit en el que aseguró que para ese día se realizaría un simulacro para la Constituyente. Mira, es una estupidez. Yo creo que ellos realmente no entienden que si nos han asesinado, han torturado, han reprimido y todavía no han logrado meterle miedo a la gente si ellos piensan que la gente se va a temorizar con ese llamado que han hecho están muy equivocados. Los detalles relacionados a la seguridad en los centros de votación, al conteo y escrutinio de cada uno de los votos y también a la publicación de sus resultados serán dados a conocer más adelante por representantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Luis Miguel Núñez, TV Venezuela.